Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este lunes 12 de septiembre. A continuación, las noticias más importantes. Una orden de captura en contra de Josué Alvarado, excandidato presidencial de VAMOS, ha sido lanzada e informó la Fiscalía General de la República. Alvarado es acusado del delito de acoso sexual agravado y el avance en el proceso se da gracias a las pruebas presentadas por la Fiscalía. El Juzgado de Instrucción de San Luis Talpa también ha ordenado que el caso pase a la etapa de juicio. El Ministerio Público inició con las investigaciones tras una denuncia que interpuso a la víctima. El caso se remonta a junio de 2021, cuando presuntamente habría ocurrido el caso por parte del expolítico y fundador del partido VAMOS. El Ministerio de Educación contempla regresar a la modalidad de bachillerato de tres años. Así lo mencionó el ministro interino de Educación, José Mauricio Pineda. Previamente, en 2018, la anterior Asamblea Legislativa había comenzado algunas consultas para incluir una modalidad vocacional, científico y técnica, con la enseñanza intensiva del idioma inglés, pero todo esto sin llegar a mayores resultados. Pineda indicó que están trabajando en una reforma educativa y uno de los ajustes sería el número de años en que se desarrolla el bachillerato. El bachillerato general se redujo de tres a dos años en 1997 durante la administración del presidente Armando Calderón Sol. El gobierno de El Salvador, a través de un comunicado, invitó a quienes tuvieran bonos a presentar ofertas para que sean adquiridos por el Estado. La cantidad máxima que se podría pagar por ellos es de 360 millones de dólares y la finalización del periodo de recibimiento de ofertas es el martes 20 de septiembre. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, mencionó en una entrevista que habían 560 millones de dólares para hacer esta compra anticipada de deuda pública y que la transacción se haría antes del 15 de septiembre. 20.248.89 dólares en pago de viajes y viáticos es lo que ha gastado la Asamblea Legislativa en los primeros seis meses de este 2022, según el Portal de Transparencia. El fondo total para viáticos y pasajes es de 184.409.25 dólares, el cual está comprometido para esa actividad en particular. De ese total, 20.248.89 dólares, el Portal de Transparencia de la Asamblea desglosa que 10.839.64 se usaron para pago de pasajes al exterior y otros 9.409.25 en viáticos. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.